Hola que tal amigos, antes no sabía nada sobre el tema de la innovación, pero ahora yo sé todo lo que puedo conocer sobre este mundo. Ven conmigo en el mundo de la innovación. Al entrar en la escuela de Cronoplico y el Cronoplico de Medellín, he descubierto el mundo de facilidad y todas las empresas en las que podemos ir. Mira todo lo que podemos hacer. Hola, mira todo lo que podemos hacer. Al llegar a la escuela de comercio de Cronoplico, he descubierto mi pasión, los libros. Aquí está, ven, mira como estamos bien. Podemos jugar en esta escuela, podemos cocinar, podemos beber, podemos comer. Ven en la escuela de Cronoplico, es la mejor escuela de comercio del mundo. Voy a dejarse.